El Ayuntamiento de Carreño emprende las obras de modificación de la senda costera a su paso por el parque de San Antonio en Candás. Las obras supondrán la recolocación de los históricos cañones del año 1739 y de su placa explicativa. Con ello las autoridades intentan evitar el riesgo de derrumbe de este privilegiado mirador ante el avance de una brecha del acantilado. Los temporales del mes de febrero agrandaron la brecha, por lo que fue necesario señalizar la zona y realizar esta obra de urgencia hasta que se plantee un plan más ambicioso de consolidación del acantilado. El puesto de artillería del siglo XVIII se componía inicialmente de tres cañones, de los que nos quedan dos, destinados a la defensa del puerto de Candás. Estas piezas de artillería también se vieron implicadas en los acontecimientos de la Guerra de la Independencia. Aunque en esta ocasión los cañones no llegaron a disparar, los franceses sí consideraron que las piezas de artillería podían suponer un peligro. Así que, una vez ocupado Candás, los cañones fueron arrojados al mar. Ahora, gracias a esta obra de emergencia, se evita el riesgo que se cernía sobre los cañones y los usuarios de la senda peatonal. Baby, bye-bye.